A este parque no venimos, pero aquí venimos pasando, es el Xochimilco y el Zabachi. Se quitan estos carros. Vean, vean qué bonito. Aquí al Xochimilco vienes y te pegas una pesteada buena. Vean la tirolesa enorme, ese ha de ser el de Zabachi. Les digo, allá Xochimilco vienes y te pegas unas pesteadas perras buenas, sales ahogado, vomitado y de lado. Si no es que te caes ahí mismo en la trajinesa, adentro del río que está ahí adentro. Vean qué bonita está, es la tirolesa. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, nueva aventura. Ya saben, el día de hoy venimos a un parque acuático que se llama Xcaret, no, se llama Xelha. Mañana o pasado, no sé qué día, vamos a Xcaret, me equivoqué, perdón. Se llama Xelha, al parque que venimos. Aquí vamos llegando. Ahorita se los voy a mostrar para que vean. Hemos llegado, me siento muy bonita. Vengo de lo mejor. Me dice estas trencitas con colita para no andar batallando con Jesús Manuel. Aquí está la entrada, vean qué bonito se ve esto. Ahí está el nombre del parque. En esta área están los delfines ya, vean. ¡Wow, qué bonito! Vean. ¿Quieres meterte ahí, Jesús Manuel? ¿Quieres meterte? ¡Guau, qué bonito! ¡Guau, bravo, bravo, bravo! ¡Guau, bravo, bravo, bravo! ¡Guau, bravo! ¡Guau, bravo, bravo! ¡Guau, bravo! ¡Guau, bravo! Vean. ¡Qué bonita! ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás de ti. ¡Ah, miren! ¡Casi la piso! ¡Casi la piso! ¡No manches! ¡No la vi! ¡Vean qué divinas! Hicimos una parada técnica primero a comer. Y panza llena, corazón contento. Aquí ya comimos. Ahí está. Un postrecito me comí. Me comí un pedacito de flan y estaba de lo mejor. Muy rico, la verdad. Vean mi micheladita. ¡Qué rica! ¡Salud! ¡Salud! Vean, me la quitó. Se dan cuenta cómo es. Vean el otro perro. ¿Dónde está? Aquí, en esta mesa, hay tres personas muy comelonas. Vean qué bonito está. Aquí ahorita ya vamos a empezar nuestro recorrido. Venimos al tren de aquel lado para empezar el recorrido. Pero vean qué impresionante. Ya. Ya andamos aquí metidos en un río el que es Manuel y yo. Y ya se te salió un moco cochino. Vean. ¡Uah! ¡Multía, mi amor! Ya vamos a empezar el recorrido. Aquí era el tren. Sí, es que tren. Porque parece más raro. Porque parece más raro. que se me ha quedado. ¡Eh! ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Hola! ¡Has! ¡Muy ahí! ¡Qué raro! ¡Campo! ¡A la verga! Es el equipo más problemático de todos Mi mamá ahorita se ha perdido Avientense pues Avientate ¿Dónde vas? Donde está cerca de montar el agua huele así Vámonos 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 Es un pez Vámonos 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 ¿Hasta dónde? Al niño lo pueden llevar Al medio Vámonos 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 Me tumpo el cuerno que me quedaba En el medio ¿En el medio o al frente? ¿En el medio o al frente? No, no es al medio ¿Me pasan las otras aletas? Por favor Las verdes yo me las llevo hija no te preocupes Ven ahorita las vamos a ir ya Ah unas levaderas ellas Si las verdes me las da a mi Ahorita no me las voy a controlar aquí Ahorita las vamos a controlar aquí Si Montse déjalo Ahorita lo controlan ellas Hasta que ya bajen Carla Hola 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 Vean qué bonito está Pero es un show grabar aquí la verdad No saben Allá viene mi mamá y mi papá Y vienen agarrando un cuerno Jajaja 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 Jesús Manuel los vas a tumbar Jajaja Jajaja Peleando como siempre Jajaja 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 Jesús Manuel Hijo Hijo Voltea 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 mi amor Mi amor Vuelte sens Undertlay Jajaja Voltea está chilo esto, está chilo hay fish therapy y todo el mere que tenga y la gente está metiendo sus patrullas está haciéndose el patiquillo vean a aquel plebe que anda allá uy no, veanlo desmadroso mi mamá y el Jesús se entienden perfectamente porque son igual de borrachos los dos son iguales de borrachos, voy a ver que están pidiendo cuerpos, que están pidiendo una margarita con mezcal pero yo no quiero porque la cerveza es pura pacífica ah modelo y ella toma pura ultra de la michelo no, antes no gustaba mucho la modelo y este señor que está pidiendo que estás pidiendo ahí van los primeros los primeros contrincantes es que este puente se mueve bien amor dame la manita dame la manita dame la manita fárate uy vean aquella lancha se sumerge así de pique pero no pagamos la atracción porque esa atracción pues no viene incluida con el paquete que nosotros agarramos que nosotros agarramos está borracha vean a mi mamá viene como cami mira ve el cuerpazo de la señora anda anda te camino bestia cruza las patas sí cruza las patas vean 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 mirela y mi viejo ahí va ahí va mi viejo mi papá ya llegó allá ahí está vean que bonito ah miren ponen esto que está reservado para las aves acá va un niño muy guapo vean todo esto qué bonito parece solo la entrada es por acá todos estos son subterráneos ahorita ahorita vamos a bajar no se ve pero ahí hay agua súper cristallina la verdad vale totalmente la pena es cansado muy cansado y más si traes a bebés como que es Manuel que la neta mi papá no se ha hecho un parón porque pues él se ha hecho como quien dice cargo del bebé pero ojo porque él quiere porque luego me dicen ay no le dejes tanto el bebé a tu papá me dicen pero no es porque él quiere él solo quiere estar con él entonces pues uno le dice dámelo y él no quiere ah pues se queda con él ahí trae dos vasos ay no vean parece una selvita aquí vale totalmente la pena cada centavo que se paga aparte pues es todo incluido y si tienen variedad de comida no y está buena también bueno a mí lo que yo probé se me hizo bueno no no probé muchísimo aparte te incluye las bebidas y todo eso entonces pues está está bien la verdad ay ya me está dando miedo se está poniendo oscuro ya me tuvo que decir la chichona que estaba allá ¿qué te dijo? que viniera de la cueva con ella que era para acá sí muy chistoso al Jesús fíjense le voy a decir algo al Jesús anda bromeando con eso la chichona pero entre broma broma la verdad se asoma vean esta es la cueva dorada guau eso vean qué bonito está aquí también échale agua papá échale agua otra vez otra vez échale agua échame agua eso una dos tres no te subas ay lo míralo él es el que más a disfrutar adiós una vuelta una vuelta no me atrapen no me atrapen no me atrapen vamos a bajar a los cenotes ajá y ahorita aquí me tomas una foto qué bonito está vean qué padre vamos a bajar a los cenotes subterráneos ahí va mi viejo 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 un poco esta chingadera ahí está vean ¿tú vas a tener que te tome? sí ah mira ahí se sale allá donde entramos abajo le gusta caliente te lo juro tomános una foto también y está bien me gusta aquí hoy sí muy a gusto ven te vas a ir por acá camina te vas a ir por el otro grande aquí están ay mira qué piso es que está helada aquí pisa uno abajo está calientita pero aquí está parado uno le digo le dices tú hola mi amor estás disfrutando este paseo sí ay esa carita preciosa nadaremos nadaremos mi papá no se quiso meterle que tiene miedo al éxito me voy a ir a nadar ahora tú quieres meter los piedras hey muy bien te vas a venir por mí unos besos uy que gusto adiós dígame a tu mamá adiós bye no tú para allá no bye 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 ahí ¿tú vas a ver? Los borrachos del plebe. Ya agarré el rollo. ¿Por qué? ¿Quieres que le sea? No, porque la graba ella. Una foto. Sí, mamá, graba estos peces. Puente flotante. Vean. Vean. Vean el agua que linda. Ah, pues allá había igual negro, pero con toda la orillita azul azul rey. Se veían preciosos. Qué bonito. El agua está totalmente transparente. Bien bonita. Uy, pero este puente súper marea. Súper, súper marea. Y para que ando borracha. Fácil y ven. En su mero mole. Que encantarle el agua a Jesús Manuel. Mira el bebé, hijo. Mira. Hola, dile. Hola, dile. Vámonos, pues. Ya, dile, papá, ya, dile. Ya, tata, dile. Ya no había cobrotero. Ni nada, hasta el agua está. No, aquí está bien, rica. Mira. Dale, 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 dale. Así nos despedimos de este complejo súper bonito. La verdad, mis respetos me quedé enamoradísima. Mi Jesús Manuel disfrutó demasiado este parque. Veanlo. Guau, mi corazón. Agárrate. No, me caigo, abuela, dile. Mira. ¡Woohoo! El área de las hamacas. Pues ya, ya está todo libre. Vean, ya recogieron aquí todo. Es que traía bien a través. Ya nos vamos, ya cerraron todo. Todas las atracciones. Ay, está asustando al pagar el infla chingada. Aquí les voy a finalizar ya mi video. Espero lo hayan disfrutado así como yo. La verdad, Jesús Manuel se la pasó espectacular. Él fue el que más, más disfrutó. Que, pues, era el objetivo, ¿no? Que él disfrutara. Porque, pues, venimos a este viaje por su cumpleaños. Y, la verdad, sí lo disfrutó muchísimo. El plebe, yo creo que ahorita va a caer rendido. Le voy a tener que dar tempros para que no le duela el cuerpo. ¡Caminó! Es buenísimo para caminar. Mi papá también dice que él quiere un paracetamón. Quiere un paracetamón. Es que sí está pesadito el parque. Y, como les digo, pues, con niños, pues, un poquito más. Ahorita nos vamos a cambiar. Y ya para irnos al hotel. Hasta la próxima. Ya saben, nos amamos mucho. Y esperen un nuevo videíto en estos días. Porque estoy muy activa, la neta. Ahorita voy a estar muy activa. Voy a estar subiéndoles muchos videos y todo. Los amo. Les mando un beso en el chiquis tiquis. Bye.